¡Hola! Soy Marianne Rubistein y esta no es cualquier receta, es una receta de la cuchara verde vegana. Vamos a hacer unos chicharrones riquísimos de soya. Vamos a usar soya texturizada gruesa que viene así, deshidratada, seca. Vamos a usar un poquito de sal, pimienta negra, paprika, ajo en polvo, salsa de soya para sabor, levadura nutricional o levadura desamargada, humo líquido, salsa de soya oscura y harina de trigo. La soya viene deshidratada, entonces procedemos a hervirla para hidratarla y esta queda así. Entonces se pasa por agua de la llave, por agua corriente y luego procedemos a escurrirla para poder condimentarla. Como ven el agua sale clarita porque la hemos enjuagado y aquí tenemos la soya ya sin el líquido y procedemos a condimentarla. Entonces mezclamos las dos salsas de soya y el humo líquido, porque el humo líquido es un líquido que se usan gotas nada más para olor, pero no para sabor, entonces tiene que diluirse. Entonces procedemos a empapar todos los trocitos con las salsas de soya y humo líquido. La soya debe estar bien condimentada por dentro para que el chicharrón tenga un sabor rico. Ahora le ponemos los ingredientes secos. Vamos a usar ajo en polvo, un poquito de pimienta y la levadura nutricional que le da un sabor muy rico. Entonces mezclamos. La salsa de soya es salada, entonces tienen que tener cuidado. Y apartamos. Ahora vamos a salar la harina. Vamos a ponerle un poquito de pimienta también. Le agregamos un poco de paprika para darle color y sabor cuando se está friendo. Entonces lo que hacemos es pasar la soya por la harina. Y pasamos los trocitos para empanizar en la harina. No lo vamos a freír inmediatamente de enharinarlo porque la harina se queda en el sartén, se suelta. Lo que vamos a hacer es dejarlo reposar para que la humedad de la soya le haga una costrita de harina que es lo que le va a dar lo crujiente al chicharrón. Y esto va a reposar una hora. Aquí tenemos ya la soya que es a la que se le adhirió la harina. Ya reposó una hora y ahora lo vamos a freír. Y ya la soya le agregamos. Terminados los chicharrones, deliciosos, crujientes, con un aroma riquísimo. Espero que les guste la receta. Nos vemos en la próxima y no olviden dar un like, compartir y suscribirse al canal de La Cuchara Verde Vegana. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!